¡Chum! 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 Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomando sin los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. En los comentarios estará Mayro Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Aquí les habla Fernando Palomo. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX. Las chivas rayadas del Guadalajara se están cruzando la cancha ante las águilas de la América. Lo que hemos escuchado de los técnicos del juez de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que hacen. Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. ¡Vamos a conocer a los 11 titulares de las águilas de la América! A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. La pelea interminable por ser el más querido de México entre América y Chivas. Mario, usted tiene que posicionar de algún lado. ¿Vos de qué lado estás? A mí no me pongan este dilema porque yo soy argentino. Y te lo puedo decir. Es que la FIFA y otras instituciones reconocieron a las Chivas como el equipo más popular del mundo. Con más de 30 millones de seguidores. Eso lo dejo ahí. Después cada uno que piense lo que quiera. Y ahora es pelota de ellos. Sánchez. Suárez. Sánchez. Aguilera. Ahora Quino. Atento que parece buena. Interceptando el pase. Sánchez. Va la pelota de Argue. Parece que va a llegar. Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? Se vuelven a juntar. Le han perdido la pelota ahora. Esto puede terminar en gol. Hermosa asistencia y peligro. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Miguel Ángel Ponce. Qué buen servicio lo dejo de cada gol. Granilía. Ahí está. ¡Gol! Es el gol que abre el marcador, señores. Y hay uno en el tablero. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el pelín. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿no? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y, sin embargo, consiguió convertir. Y es que seguimos con el partido 1-0. Sánchez, Martínez, Sánchez, Henry Martín, ahí tiene uno al lado. Ahí lo tienen, pase en corto, lindo juego. Qué bien, nada de pelotazos. Qué bien que mueve la pelota este equipito. Martínez. Señoras y señores, termina el ataque. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Buena pelota por fuera. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Molina. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Hay peligro en el pase, ojo. Se dieron la boncha. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se vieron en ocasión. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Pierden el balón. Aguilera. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Miguel Ángel Ponce. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol. Es un recital, es un orquista este equipo. Se asoman y la ve clara. Como cuando chicos jugabas a que la pared te devolviera la pelota. Así se ven entre ellos en este equipo. Devolución permanente de balón. Es un genio pasando la pelota. De nuevo se apoya en su compañero. Molina. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? ¡Qué buen servicio lo deja de caer el gol! ¡Granilio! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Es el gol que es! Que está todo listo para que la América mueva la pelota y comience la segunda parte. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Gol! ¡Han regalado la posesión! Molina. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Llega cortando bien y recupera. ¡Gol! Ahora Kino. Martínez. Luis Fuentes. Martínez. ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡El empate está! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Ahí está! ¡Brillante lo que ha hecho este jugador! ¡El peligro se aleja! Isaac Prisula. Bien filtrado el pase por ahí. Buena pelota entre líneas. ¡Hay chance! ¡Bien! ¡Bien! Molina. Buena intercepción. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! Martínez. Suárez. Es elogiable como este equipo aún perdiendo. Siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Suárez. Sigue sin parar. Gana Terreno. Va por afuera. Si llega le quedará bueno para meter el cintro. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Ahí está paro con el disparo! Lateral como resultado de ese cabezazo. Molina. Le quedan veinte minutos al partido. Molina. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. Sánchez. Henry Martin. Y el balón que vuelve. Ahora Kino. Sánchez. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Suárez. El técnico de casa Mario ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado. Algunos que tuvieran problemas. Ahora Kino. Luis Fuentes. ¡Qué gran servicio! Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. Suárez. El arco todavía tiembla. Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Isaac Grisuela. Irán Mier. Otra buena pelota. ¡Qué bien que están jugando! Isaac Grisuela. Ahí lo tienen. Pasen corto. Lindo juego. ¡Qué bien! Nada de pelotazos. ¡Qué bien que mueve la pelota este equipito! Irán Mier. Molina. ¡Se acabó el partido! El equipo local se lleva la victoria. Bueno señores, aunque parece que el resultado fuera muy muy apretado, este equipo fue totalmente superior al otro. No nos equivoquemos. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido si ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. ¡Qué buen servicio! ¡Ese es el gol que es!